Vamos a comentar a la gente que el 19 de septiembre es el día nacional del chamamé, los correntinos dicen ya que es el día mundial, porque los correntinos nos tiran siempre un poquito más allá, y es por el natalicio de Tránsito Cocomarola. El chamamé actualmente representa una identidad muy fuerte dentro de lo que es el litoral, y cuando hablo del litoral no hablo solamente de Argentina, sino que también hablo de la parte sur de Paraguay y de la parte sur de Brasil, tanto es así que influyó esta corriente musical, digamos, y casi religiosa de lo que es el chamamé, y que se trasladó también a nuestra Patagonia con tantos trabajadores golondrinas, y también se trasladó muy fuerte al sur de Chile, ya habíamos hablado de Brasil, al sur de Chile, y así también como el sur de Bolivia, y lo que es la zona del Chaco, pero no de la provincia, no del territorio chaqueño. Y cuando uno lo ve bailar, ¿es lo mismo en cualquier provincia o cada provincia por ahí también tiene como su cuota, digamos, pone su estilo? Sí, tiene mucho que ver con la convivencia, con el contexto, tiene mucho que ver con el suelo, tiene que ver con la convivencia con otros ritmos, que existen dentro, ya predominantes dentro del mismo territorio, por eso es que no existe un solo estilo de chamamé, no existe una sola forma de tocarlo, fuera de que hay estilos clásicos que han marcado los pioneros, y estamos hablando de los años 50, de los años 60, de los años 70, tanto como Ernesto Montiel, Isaco Ircol, el tránsito Coco Marola, Tarragorros, pero fuera del ámbito correntino, como decimos hoy, cada ambiente, la relación del hombre con la naturaleza, con su pareja, con su familia, los intestinos de la familia, hace que esos estilos también vayan cambiando. Recordemos que no es algo académico lo que se enseña cuando se baila y que se enseña cuando se toca, es algo que va naciendo y que se va trasladando y que se enseña cuando se encuentran. Exacto, y nace en un determinado contexto como respuesta, uno siempre lo vincula, ¿no?, al pueblo, a la sociedad, como una necesidad a veces, vemos que nacen estas cuestiones que tienen que ver con la cultura también. ¿En el caso puntual del chamamé? En el caso puntual del chamamé, a ver, la corriente más fuerte, o la teoría más fuerte siempre dice que chamamé hace un contexto religioso, que fue una fusión de la identidad guaraní y que se fusiona con esas corrientes europeas que traen los primeros jesuitas, ¿sí? Que fue enseñando a través de la música, que fue enseñando a la construcción de instrumentos musicales. Pero también hay otra teoría que dice que viene directamente bajando desde lo que fue el epicentro musical del Alto Perú, mejor dicho, del Virreinato del Perú, que baja por el Alto Perú y ingresa a nuestro territorio. Y estamos hablando que en la época jesuítica, cuando se van los jesuitas de este lugar, nosotros en la zona litoral casi nos asentaron las danzas que conocemos como danzas de parejas sueltas, sino que se conocieron prácticamente, se fueron los jesuitas y fue muy cortito el tiempo como para que ese estilo de danza y música se asentó acá. ¿Eso qué quiere decir? Chacareras, gatos, zambas, no se olvidaron de esta zona y pasaron directamente a las danzas enlazadas porque empezaron a ingresar de a poco los inmigrantes y después, en 1853, cuando en nuestra Constitución se aprueba el poder poblar nuestro territorio nacional y al ingresar más inmigrantes, las danzas tomadas empezaron a tener más fuerza. Y por eso es que hay una teoría que dice que nosotros somos epicentros, digamos, nosotros decimos nosotros, estamos hablando acá de la zona en donde hubo mucho más colonos, ahí es donde surgió la mixtura entre el compuesto criollo o gauchesco, nuestro hombre de las pampas que venía con la guitarra, y nuestros inmigrantes, nuestros queridos inmigrantes que fueron trayendo un instrumento tan querido y característico como es el acordeón. ¿Y qué nos caracteriza al chamamé en cuanto a la técnica, al baile en sí? Principalmente que es una danza enlazada, es un contacto de cuerpo a cuerpo, es una danza que está muy, vamos a tratarlo en nuestra zona, ¿no? Nosotros estamos asentados en el límite oeste de la zona litoral, y ya comienza la zona de Pampa. Entonces tenemos características, por ejemplo, nuestra zona es muy amplia, ¿no? Pero vamos a tomar nuestra zona. Nuestra zona se caracteriza por movimientos ondulatorios, por movimientos muy cercanos, los pies están muy cercanos al piso, mucho contacto con la tierra, pero la convivencia con estas danzas valesanas que fueron ingresando, le dieron un poquito más de, le dieron una impronta de energía, cuando nosotros somos, cuando el litoraleño criollo es un poquito más, ¿cómo se podría decir? Es como un poquito más sentido, es un poquito más vergonzoso, tal vez. Y, bueno, y esas distintas fusiones dieron también a que nosotros tengamos una característica al bailar. El chamamé llega a fusionarse también con una influencia muy fuerte del tango, entonces en esta zona también se bailan chamamés con cortes, le decimos. Nosotros a veces no respetamos los ocho compases del fraseo musical, y cuando se nos ocurre, cambiamos de paso, siempre tratando de cuidar el género, y bueno, y hay algunas pautas, por supuesto. Nuestro chamamés respetuoso, no existe eso focoso y quercense que muchas veces se ve en la televisión de levantar la pochera a la dama, de que somos un poquito atrevidos. Todo lo contrario, totalmente fuera de lugar, digamos, hacia nuestra identidad. Exacto. Y no hay chamamés si no hay un zapucaide por medio, aparece siempre, ¿no? ¿Es relacionado con esto? ¿O alguien, bueno, se le ocurrió alguna vez y lo introdujo y bueno, y ahí quedó? Mirá, el zapucaide es una historia paralela y una historia que converge con el chamamés. El zapucaide, vayamos, en los campos se utiliza como un medio de comunicación, en algunos puntos, y en otros dice todo eso que con palabras no consigo decir. Entonces, muchas veces la gente, vayamos a lo comercial, sobre un escenario, un grupo de chamamés le pide a la gente un zapucaide. Y el zapucaide no se pide, el zapucaide se entrega. Entonces, esa es la diferencia. Si, hablando dentro de lo musical, si a la gente le llega el trabajo que está haciendo el músico sobre el escenario, solo va a salir el zapucaide, no se falta pedirlo. Lo mismo cuando alguien está viendo a otra persona bailar y le llega lo que esa persona está viviendo, está compartiendo con su pareja en ese baile, digo baile porque es improvisado, la danza tiene una marcación inmétrica. Entonces esto es algo improvisado, es un baile, es algo de improvisación. Lo que siento, le expongo, dentro del género. Ahí es donde nace nuevamente el zapucaide. Y el zapucaide también se utilizó en momentos, María Ofelia, por ejemplo, perdón, Ofelia, no María Ofelia, del famoso lugo correntino, Rosendo y Ofelia, contó una vez una experiencia que un padre se le había muerto un hijo, y no había llorado en ningún momento durante su velobio, y lo único que hizo fue salir del rancho, ir al patio y pegar el zapucaide más triste que haya escuchado en su vida. Eso es el zapucaide.